y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gloria a Dios, Aleluya y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles Gloria a Cristo, Jesús Padre, te damos gracias por tu santa y sentida palabra Gloria a Dios, que tu palabra corre en esta mañana Gloria a Cristo, no tengo nada que dar sino que tu boca en mi, eso voy a dar Gloria a Cristo, Jesús, nada somos solo somos instrumentos en tus manos preciosas y amorosas, Señor te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús Amén, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Dios aquí donde leímos la palabra Gloria a Cristo Jesús dice la palabra que cuando pues los apóstoles gloria después de la partida de nuestro amado Señor Jesucristo Aleluya, pues quedó el vacío de Judas Aleluya, aquel que fue usted dirá, pero fue elegido por el Señor si hay algunos que son elegidos Gloria a Cristo para, porque ese es el propósito de Dios siempre tiene que haber uno, Gloria a Dios que sea de estos piesos Gloria a Cristo, pero vaya aquel que sea de piedra de estos piesos Gloria a Dios, dice la palabra que hubiese sido mejor que se levantase una piedra de molino al cuello Gloria a Dios, Aleluya, y se levanta el mar antes de que se desvieda de estos piesos a uno de esos pequeñitos, Gloria a Dios son los escogidos del Señor, Gloria a Cristo Jesús pues ahí es que ve el vacío de Judas Gloria a Cristo Jesús, Aleluya pero que pasa como siempre acontece con nosotros los seres humanos que somos muy dados a desesperar a no esperar al tiempo de Dios a no esperar, Gloria a Cristo, que sea Dios quien nos dirija y a veces actuamos, Gloria a Cristo Aleluya, antes del tiempo de Dios y aquí vemos como los apóstoles inmediatamente, Gloria a Cristo pues, estaban allí, Gloria a Cristo y dijeron, ven acá, pero quedó el vacío de Cuba somos once tenemos que elegir otro apóstol Gloria a Cristo Jesús para que esté completo, Gloria a Cristo el ministerio del apostolado Gloria a Cristo Jesús y vemos aquí, que escogen dos discípulos uno llamado, Gloria a Dios dice aquí, en el versículo 23 señalaron a dos a José, llamado Barzabás que tenía por sobrenombre Justo y a Matías Gloria a Cristo y echaron suerte sobre estos dos hombres y la suerte cayó sobre Matías Gloria a Cristo Jesús y podemos ver, Gloria a Cristo Jesús que este hombre lo escogió el hombre, no Dios Aleluya este hombre fue elegido por los apóstoles Dios no lo escogió y si podemos ver usted ve usted termina y lee y sigue leyendo la palabra y usted no va a encontrar por ninguna parte que se ama más de Matías solamente ahí usted va a ver que se menciona Matías Gloria a Cristo Jesús porque no fue Dios quien le eligió cuando Dios te coge cuando Dios te elige de ti se va a dar pero que se está hablando de ti, Gloria a Cristo Jesús que se dice en el día allá en los cielos Aleluya ese día dijo Jehová revisa mi libro Gloria a Cristo Jesús mira a ver cómo han dado o sea que se escribía de aquel hombre Gloria a Cristo Jesús en una ocasión Gloria a Cristo Jesús el mismo Señor Aleluya Jehová Dios todo poderoso le dijo a Satanás no has conservado mi siervo íntegro puro santo Gloria a Cristo reto temeroso de Dios Aleluya y no hay otro como él en la tierra Gloria a Cristo Jesús Aleluya no Gloria a Dios pero que está diciendo Dios de ti Gloria a Dios Aleluya Dios de Jesús tenía su testimonio intaxable delante de Dios Gloria a Cristo Jesús Aleluya Gloria a Dios pero fue elegido por Dios vemos a un Moisés Gloria a Cristo que fue elegido por Dios vemos a un Gloria a Dios Aleluya David que fue elegido por Dios de David se habló Gloria a Cristo Jesús Aleluya por verlo a Sanatía Gloria a Dios que aquí solamente se menciona una vez su nombre Gloria a Dios no escogió Dios no fue elegido por Dios Aleluya porque cuando Dios te elige cuando Dios te escoge Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios hay Gloria a Dios fundamento hay tempranza Gloria a Cristo los unianos somos iguales dice la palabra Gloria a Dios que de modo si el mundo está en Cristo las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas Gloria a Cristo Jesús y vemos como pasa inmediatamente de Matías no se habla más nada Gloria a Dios pero pasado el tiempo Gloria a Cristo entonces fue el tiempo de Dios vino aquel apóstol Gloria a Cristo que faltaba para completar el ministerio y vemos como Dios llama Gloria a Dios al apóstol Pablo Gloria a Dios este hombre que perseguía la iglesia asustaba la iglesia Gloria a Dios Aleluya donde quiera que se movía un cristiano Gloria a Dios aquel hombre venía inmediatamente Gloria a Dios y asustaba donde se movía aquel cristiano Gloria a Cristo Aleluya eran apresados eran asustados Gloria a Dios Gloria a Cristo candela con los cristianos por eso no sabíamos quien era que se estaba levantando se te están levantando tranquilo no es contigo Gloria a Dios no mire al hombre mira lo que hay en aquel hombre mira lo que hay en aquel hombre Gloria a Dios recuerda que la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre Aleluya Gloria a Dios porque a veces queremos mirar la persona se nos olvida lo que dice la palabra nuestra lucha no es contra carne ni sangre Aleluya y aquí el apóstol Gloria a Dios antes de ser apóstol salvo de Tarso Gloria a Cristo perseguía terriblemente la iglesia Gloria a Dios Aleluya pero hasta aquel día Gloria a Dios que cuando le dieron muerte a Estela Gloria a Dios que dice la palabra que el apóstol Pablo participó también Gloria a Cristo y Aleluya y consentía Gloria a Dios Aleluya y tiraron las ropas Gloria a Cristo los testigos a los pies de Saulo bueno bueno como vio que se agradaban los judíos se agradaron de esto pues dijo vamos vamos a ir porque esto lo agradó vamos ahora a dar con más fuerza con más rigurosa la situación pues aquella ocasión iba el apóstol Pablo gloria a Cristo antes salve gloria a Dios pues ya que mostraba vosotros se diga el huevo pues vamos a dejar este asunto más en serio dame a buscar carta gloria a Cristo gloria a Dios aleluya aleluya salvo andaba en tiniebla gloria a Cristo persiguiendo la iglesia persiguiendo el cuerpo de Jesucristo pero no había visto la cabeza solamente veía el cuerpo persiguiendo el cuerpo y asustando el cuerpo pero cuando llegó a la cabeza a Jesucristo que era la cabeza de la iglesia no le fue muy bien que le digamos a Saulo gloria a Cristo salvo en aquella ocasión gloria a Cristo rabioso aleluya persiguiendo la iglesia iba con cartas rumbo a Damasco aprender cristianos que encontrara gloria a Cristo Jesús aleluya pero dice la palabra que de repente gloria a Dios cuando las dos portales iban rumbo a Damasco aleluya una luz resplandeció Jesucristo la luz del mundo Jesucristo dijo yo soy la luz del mundo el que recibe no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida gloria a Cristo Jesús la luz llegaba a Pablo en aquel día gloria a Dios toda tinieblas salió de Pablo en aquel día gloria a Cristo Jesús porque la luz que le dio gloria a Dios donde llega la luz se va la tiniebla gloria a Dios aleluya ya no andamos en tinieblas gloria a Dios somos testigos de Cristo aleluya no testigos de la palabra gloria somos testigos de Cristo gloria a Dios el Padre el Padre le cedió en un lugar al Hijo gloria a Dios aleluya ahora somos testigos de Cristo gloria a Jesús gloria a Dios porque el Padre estaba tan tiniebla gloria a Cristo que le dio a tu huella aquella luz le resplandeció aleluya quedó ciegos eso fue lo que sucedió un poco ahí en los ojos usted no deja una pista usted no ve nada eso fue lo que sucedió Pablo porque a mí ya no fue tan fuerte dice que era más fuerte que la luz del sol gloria a Cristo eso que Pablo quedó ciegos no veía nada gloria a Dios y aquella conversación dice gloria a Dios el Señor le dice salvo salvo ¿por qué me persigues? gloria a Dios y salvo ciegos no veía nada y de quien eres Señor aleluya el Señor le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues gloria a Dios aleluya te están persiguiendo no te están persiguiendo a ti no pelees gloria a Dios el Señor dijo mía es la venganza gloria a Dios así que si tú peleas dañaste el asunto gloria a Dios si tú peleas gloria a Dios el Señor se aparta si tú peleas el Señor te deja solo tú vas a pelear pues yo me quito ahora si tú me dejas a mí yo obraré conforme a mi justicia gloria a Dios y ustedes hermano gloria a Cristo Jesús como van a salir las cosas las cosas van a salir bien si Dios va a operar un justo juicio gloria a Cristo Jesús aleluya gloria a Dios le dice yo soy Jesucristo así que veo la respuesta del apóstol hermano y esto es lo que me llegó el corazón y que dijo el apóstol hermano aleluya que quieres que haga oiga que recuerda el apóstol hermano gloria a Dios gloria a Dios aleluya pero sin embargo ven como la gente viene a la gente gloria a Dios aleluya bendito sea el nombre de Jesús yo ando como a mí me plaza yo ando como yo quiera le ha preguntado el Señor a usted que quieres que yo haga aleluya que quieres que yo haga que tú quieres que yo haga mire gloria no sabes que tú tienes que hacer hijo mío mira tú vas a ver yo te tuve ahí que al principio te va a resultar gloria a Dios dulce como la miel pero luego será mal con tu vientre ese rollo tú tienes que comer aleluya ese rollo tú tienes que comer pero gloria a Dios aleluya con un aplauso triste gloria a Dios aleluya como decía nuestra amada hermana pastora la celeste gloria a Dios como van a llegar a aquellos que están en tiniebla si tú todavía andas en tiniebla gloria a Dios si tú todavía no refleja quien habita en ti si tú todavía no refleja en el que Cristo que está viviendo en tu corazón gloria a Cristo Jesús aleluya bendito ser nombre de Jesucristo el Hijo de Dios aleluya gloria a Dios como fue tu ciego guiar a otro ciego no estarán los dos en el hoyo bendito ser nombre de Jesús cuando Cristo llega se va a la paja aleluya se va la viga con todo gloria a Cristo Jesús pero como tú con la viga en el ojo gloria a Dios vas a quitar la paja de tu hermano o de la mía mira la palabra de Dios dice que los borrachos no entran al reino de los cielos pero si tú tomas como vas a quitar esa paja a esa hermana mira los mentirosos no entran al reino de los cielos por eso y tú hablas mentiras como pretendes quitar esa paja de tu hermano aleluya gloria a Dios de eso se trata hermano gloria a Dios que quieres que yo haga elegido por Dios este hombre fue elegido por Dios el apóstol Pablo gloria a Cristo Jesús fue elegido por Dios vemos como se habla de este hombre gloria a Cristo mira como Matías solamente se le menciona el nombre allí gloria a Dios y más nunca usted puede volver a ver en la biblia usted llega a esta poca dice usted nunca vuelve a encontrar a Matías por ahí gloria a Dios sin embargo vemos como este hombre elegido por Dios gloria a Cristo quien fue que completó el apóstolado gloria a Cristo Jesús el número 12 gloria a Dios que faltaba allí los discípulos se desesperaron los apóstoles y trajeron a Dios de Matías gloria a Dios pero de Matías no se habló más nada gloria a Cristo gloria a Dios usted ya no es la misma persona gloria a Dios dice el libro de Gálatas 423 que parece que es aleluya gloria a Dios bendito es el nombre de Jesucristo hijo de Dios hay poder en Cristo Jesús poderoso Dios gloria a Dios aleluya pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos gracias Espíritu Santo de Dios mira es que eso es lo que acontece hermano ya lo vivimos nosotros ya estamos muertos ya estamos muertos en esta carne de modo que según este escrito no la captura es pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y decidimos seguir por la gloria a Dios sea toda la gloria a Dios aplausos al Padre al Hijo de Dios cuando dice aleluya cuando dice amén que Dios lo bendiga para Dios sea toda la gloria